Bien, te comento, el programa de apoyo a la educación consta en un programa que es de ayudas económicas para estudiantes de todos los niveles educativos. Actualmente abrimos las inscripciones desde el 1 de febrero hasta el 23 de febrero, hasta la 1. Cualquier interesado que quiera averiguar sobre esta ayuda se puede acercar a Belgrano 330 o pueden llamar al número de teléfono de nuestro área que es 454588 o comunicarse por mail a educacionpae.com Los requisitos principales que tienen que tener en cuenta para poder inscribirse son que no pueden superar los 12.000 pesos todo el grupo familiar conviviente y que tienen que tener un mínimo de 3 años viviendo en Esquel, que conste en el DNI. Igualmente cualquier duda que tengan se pueden acercar a consultar. Actualmente en este programa somos un equipo de trabajo que está constituido por 4 personas la coordinadora, después siguen las tutoras en terreno como Laura, Mónica y una administrativa que maneja toda la parte de archivo que es Lorena. Lau, si querés agregar algo más para decir del programa. No, que invitamos a todos a que se acerquen a inscribirse. Está abierto para los 3 niveles, primario, secundario, terciario y universitario. Y bueno, que digamos es una ayuda que realmente les va a venir bien para poder finalizar sus estudios. Bueno, ¿esta ayuda económica es directa a las personas que están en la cuota bancaria? No, 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 no. Nosotros realizamos los pagos dos veces al mes, que los fijamos a inicio de año. Una vez que las personas están de alta en el programa les damos el cronograma con los días de pago y ellos se tienen que acercar a cobrar al lugar indicado en el horario indicado. Siempre tienen dos días al mes. Cuando no llegan a cobrar, de hecho a veces solemos poner días excepcionales de pago. Actualmente no se maneja lo que es cuentas bancarias. Por lo menos desde hace 10 años que funciona el programa. ¿Y hay algún esquema de contralor para verificar que se utilice realmente esos fondos en educación? Sí, este programa consta de cuatro componentes. ¿Los querés explicar vos, Lauri? Sí, rendición de gastos mes a mes, después una buena rendición académica, una actividad comunitaria con dos horas mínimas de dos por semana. Y los encuentros grupales. Lo que tienen que recordar las personas que estén interesadas en inscribirse es que estos componentes son obligatorios. Las personas tienen que brindar una ayuda a la comunidad porque reciben una ayuda del Estado, esa es la idea. Entonces, tienen que venir con alguna idea de en dónde podrían realizar esa ayuda. Si no, nosotros los guiamos porque para eso están las tutoras en terreno. La rendición de gastos significa que las personas, todo lo que consumen y compran, que nosotros les decimos qué gastos están habilitados y cuáles no, tienen que guardar las facturas, los tickets y ellos nos van rindiendo los gastos mes a mes. Ahí está la parte de contralor estatal que vos nos decías. Y por último, los encuentros grupales que suelen ser para sociabilizar. Tienen también un fin educativo, ellos están obligados a asistir, ellos o algún familiar en el caso de que no puedan ir. Y asistir también a los pagos y tener un rendimiento académico que sea bueno por lo menos del 70% de las materias aprobadas por año. En los tres niveles, tanto primario, secundario, terciario y universitario. Porque este programa muchas veces se confunde con una beca y en realidad no es una beca. Justamente porque es un programa que incluye a la gente en un montón de actividades. Entonces para que ya vengan con esa idea y sepan que tienen que hacer varias cosas, igualmente la gente se reentusiasma y hemos tenido personas que haciendo las actividades comunitarias han podido después lograr tener un oficio, por ejemplo. Así que la verdad que es un programa muy lindo para que conozcan y es diferente a otras becas. Así que los invitamos a todos a que se acerquen a la oficina. ¿El año pasado cuántos participaban en el programa? Llegamos a 84. Teníamos 84... A diciembre. Sí, 84 titulares. ¿Y la actividad comunitaria en qué consiste? Y por ahí nosotros ayudamos a poder orientarlos si por ahí no tienen alguna idea, digamos, concreta. Pero más que nada realizar alguna actividad específica, que sea con fines solidarios, de ayuda mutua, trabajando, digamos, esos valores. Es la forma de retribuir a la sociedad la ayuda. Sí. Hemos tenido personas haciendo copas de leche, por ejemplo, en las sedes barriales. Hemos tenido personas que han hecho talleres de computación en escuelas, como en la 112. Personas que han estado en la escuela 54, ayudando en la biblioteca. También en las bibliotecas populares hemos tenido personas en el playón del Badén, haciendo actividades. También actividades deportivas, en escuelitas de fútbol. Todo tipo de actividades. Siempre y cuando se realice en una institución pública, es válida la actividad. Y la idea es que la persona desarrolle alguna habilidad, algún gusto personal y que además esté ayudando a otros. Esa es la idea principal.